DJ Chamo 100% Salsa Sufro mucho tu ausencia, no te lo niego No puedo vivir si a mi lado no estás Dicen que soy cobarde, que tengo miedo De perder tu cariño, de tus besos perder Yo comprendo que es mucho lo que te quiero No puedo remediar lo que voy a hacer Te juro que dormir casi no puedo Mi vida es un martirio sin cesar Mirando tu retrato me consuelo Vuelvo a dormir y vuelvo a despertar Tengo el lecho y me asomo a la ventana Contenor en la noche, su esplendor Me sorprende la luz de la mañana Así, en mi loco desvelo por tu amor Por tu amor, mi loco desvelo Por tu amor Por tu amor, mi loco desvelo Por tu amor, oye que te quiero Por tu amor, y por ti yo me muero Por tu amor, hay cositas ricas Por tu amor, un beso y la bebita Por tu amor, donde estás que no te veo Por tu amor, mi loco desvelo Por tu amor No te veo ¡Gracias! ¡Gracias!